Oración para pedirle a Dios nuestro Señor por la paz en las elecciones. Oh Dios que nos amaste hasta el extremo al enviarnos a tu Hijo nacido de la Virgen María, quien en su maternal solicitud asumió en el Tepeyac nuestra tez y rasgos mestizos, y desde entonces es parte dulcísima de nuestra historia. Concédenos por la poderosa intercesión de la Madre, del verdadero Dios por quien se vive, la luz para elegir con prudencia y responsabilidad a nuestros gobernantes, para que construyamos con ellos una patria cada vez más justa y solidaria, con la dignidad, la paz y la alegría que provienen de tu admirable misericordia, a fin de que podamos repetir una y otra vez con la verdad aquel entrañable grito de San Juan Pablo II, México siempre fiel. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.